Pues así es, recta final de la campaña electoral de cara al próximo domingo 20 de noviembre y hoy en sintonía de la cadena SER de Talavera estamos con Alejandro Áviles, el candidato de Izquierda Unida al Congreso por la provincia de Toledo. Alejandro, muy buenos días y gracias por estar en sintonía de la cadena SER, ¿qué tal? Buenos días y gracias a vosotros por haber invitado. Bueno, como digo, recta final, ¿cómo habéis visto esta campaña desde Izquierda Unida al principio? Bien, nosotros la hemos visto como últimamente todas las campañas. Una campaña donde hay una apuesta clara bipartidista por continuar un bipartidismo, por continuar con las políticas y donde como siempre Izquierda Unida hemos tenido que buscar recovecos para poder explicar nuestro programa electoral. Además, un programa electoral totalmente, radicalmente alternativo a los dos partidos majoritarios. Bueno, desde Izquierda Unida, ¿qué perciben ustedes? ¿Qué sensaciones tenéis de la ciudadanía? Pero en la calle, ¿qué os trasladan? Algunas sensaciones. La primera es que la ciudadanía está harta de las políticas que realiza el Partido Socialista y quiere un cambio, en ese sentido, si lo demuestran día a día. También que está resignada, que es escéptica por las políticas que viene viendo tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y analizan y concluyen pues que lo que ya oímos todos, que todos los políticos son iguales, que todos realizan políticas en contra de los ciudadanos. Es decir, un estado un poco de resignación también por las propias circunstancias que estamos viviendo. Y eso es precisamente lo que nos estamos desganitando para intentar explicarle a los ciudadanos que hay alternativas y que tienen que, para que esas alternativas salgan, que participar. Vamos a hablar con sinceridad, Alejandro. ¿Va a barrer el PP como las encuestas dicen en la totalidad de medios de comunicación con ese rodillo tan aplastante a los socialistas? Pues no lo sé. Yo no espero que gane, que el PP sea en rodillo. De hecho, no barrería si hubiera una ley electoral justa a pesar de lo que dicen las encuestas. Es decir, nosotros lo primero que queremos decir es que estamos jugando con una ley electoral con trampa, donde el PP, a pesar del alto número de votos que le dan las encuestas, no tendría una mayoría absoluta. Izquierda Unida tendríamos, con una ley proporcional y justa, más de 21 diputados. Entonces, la opinión de los ciudadanos no es que vaya a la red. Otra cosa es que la aplicación de la ley le pueda dar mayoría absoluta, que sería muy perjudicial para este país. El tema estrella de todas las formaciones políticas es el empleo. Se habla de emprendedores, de reactivación económica, de actuaciones enfocadas a... Bueno, de todo. Pero yo pregunto, ¿actuaciones enfocadas a qué varita mágica? ¿Dónde está el hada madrina? ¿Y qué hacemos? Porque cuando la cosa se complica, recurren todos los dirigentes políticos, me da igual. Uno que otro, a Merkel y a Sarkozy, como culpables. Pero vale bien. Alejandro, ¿qué hacemos en España? Pues eso es lo que queremos explicar en el día a día y en esta campaña. Primero, abandonar, creo, Izquierda Unida creemos que debemos de abandonar las políticas de ajuste que han sido las que nos han llevado a 5 millones de parados, que han sido las que nos han llevado a grandes beneficios de las multinacionales y que han sido las que nos han llevado también a los 140.000 desahucios que, por ejemplo, hubo el año pasado. Por lo tanto, abandonar las políticas de ajuste que aplican, vuelvo a repetir, el Partido Socialista y el Partido Popular y ir hacia unas políticas de más ingreso para poder invertir en empleo. Pero en empleo con mayúsculas, no es el empleo que dice Mariano Rajoy sin cuantificar y sin concretar, ni el empleo que no ha sido capaz de concretar Rubalcaba. En ese sentido, esa es la gran diferencia, la propuesta política radicalmente diferente que desde Izquierda Unida estamos planteando. Es decir, hay que cambiar el modelo productivo. El modelo productivo, basado en la especulación urbanística, se ha demostrado fracasado, basado en la reforma laboral, se ha demostrado fracasado, más paro, más eventualidad y menos indemnización cuando hay despidos y, por lo tanto, hay que cambiar el modelo productivo acorde ni más ni menos, como dice nuestra Constitución. Un modelo productivo donde la empresa pública sea otra vez el verdadero motor de la creación de empleo porque la privada se está demostrando incapaz, donde se apueste por la pequeña y mediana empresa que es la que genera el 85% del empleo de este país y donde se cuantifiquen las cantidades necesarias para abordar en tres años una creación de empleo de 3 millones de empleos. El que es, bajo mi punto de vista, es duro y bastante tajante, es Cayo Lara, permítanme la expresión, da estopa de lo lindo, pero a diestro y siniestro. Le da igual partido popular que partido socialista. Es tremendamente crítico. Sí. La política de Izquierda Unida tiene que ser tremendamente crítica porque la situación es tremendamente grave. Y el compañero Cayo Lara está apegado a la realidad y es tremendamente crítico, no con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, sino con las políticas que vienen aplicando los dos partidos año tras año. Y ahí hay que ser muy crítico porque yo creo que se le merece. Porque 5 millones de parados en este país significa el fracaso de la política y el fracaso absoluto de los políticos que nos han gobernado. El agua es otro caballo de batalla, Alejandro. ¿Qué proponen ustedes para que el agua sea de todos? Porque en este asunto las cosas sí que están bastante, bastante peliagudas. Si me apura un poco más en la zona centro del país donde estamos sufriendo duros ataques, o por lo menos escuchando duros ataques de unos y otros en torno a la tan manida batalla del agua. Sí, el agua es un motivo, como lo fue en su día ya afortunadamente en esta campaña electoral, menos, como lo fue el terrorismo, es un motivo de lanzarse dardos entre los partidos mayoritarios. Si por eso no nos lleva a nada, Alejandro. No, efectivamente. Yo le pregunto a usted, ¿qué proponen? Izquierda Unida tiene una propuesta clara, yo creo que la única propuesta clara desde hace muchos años. Y en esta región, que además es una región donde estamos muy perjudicados con el tema del agua. Izquierda Unida, desde hace muchos años planteamos y analizamos que hay que ir a una reducción a la mitad justamente del caudal que se trasvasa en un periodo corto, es decir, de esos 600 hectómetros cúbicos como máximo, reducirlo hasta la mitad, 300, que en ese periodo hay que ir hacia procesos de desalinización del agua para a medio plazo acabar con los trasvases. Porque en Izquierda Unida tenemos claro que solamente las regiones que están en las cuencas de los ríos tienen que hacer uso de ese agua. Ahora hay una realidad y esa realidad hay que ir a cambiarla. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir y acabo con el tema del agua. Creo que es la única propuesta clara y concisa que durante muchos años, además, el compañero Cayo fue coordinador de esta región que se planteó de una manera misma. Sí, pero dice usted, a medio plazo, eso, ¿qué lectura tiene en años? Yo del trasvase. Bien, dependiendo las voluntades políticas para iniciar esos procesos. Si estamos hablando de un gobierno del Partido Popular o del Partido Socialista, seguramente yo que estoy hablando y la mayoría de los ciudadanos que me escuchan no lo van a ver, porque no van a poner soluciones a eso. O sea que vamos a seguir contra el vaso. Sí, seguro. Además, Rubalcaba lo decía el otro día. Si es Izquierda Unida quien gobierna, esa es la voluntad y va a poner todos los medios y todos los recursos políticos para que eso sea a medio plazo. ¿Cuánto es el medio plazo? Ahora mismo no somos adivinos, pero cuando hablamos de medio plazo, hablamos de iniciar este proceso ya para en un periodo de 5 o 10 años poder dar salidas a este tema. Yo no sé si usted tiene o percibe la asimilización de que la ciudadanía está desencantada en general con los políticos, con todos. No voy a enumerar a nadie. Quieren soluciones a sus problemas y esas soluciones no llegan, evidentemente lo estamos viendo. ¿Cree que esto podrá influir en el número de abstenciones el próximo domingo? Efectivamente. Están haciendo, por ejemplo, trabajadoras del textil en esta localidad, que ven cómo se le está aplicando ni más ni menos que esas políticas de ajuste y de especulación, me estoy refiriendo a la de textiles corochanos, y movilizándose en la calle y también en las urnas. Porque yo a esos ciudadanos que están cabreados, indignados y que no piensan votar, quiero decirlo que en la calle son fundamentales. Pero si no hay partidos políticos, organizaciones políticas, que defiendan esa movilización y que defiendan esas políticas en las instituciones, podrán seguir muy indignados, pero vamos a seguir sufriendo las mismas políticas que acaban. Oiga, Alejandro, y una pregunta que creo que es importante. La educación y la sanidad pública han sido también objeto de polémica. ¿Qué proponen ustedes en estas dos áreas? Muy brevemente. Pues lo tenemos de manera muy breve, lo tenemos clarísimo también. Además, lo invito a que los ciudadanos puedan leer el programa de Izquierda o Mira, el programa electoral. Es un programa cortito, 84 páginas. Comparado con el resto de partidos políticos, es muy cortito, pero es tan claro, tan conciso y tan concreto que van a ver cómo llegamos hasta el último dato para abordar los problemas de este país. Educación, sanidad y el resto de servicios sociales. Nosotros aportamos por lo público, por inversión pública, por dinero, por aumentar el PIB, por el presupuesto y por la gestión también pública. Y eso significa que se tienen que ir abandonando en unos momentos, por ejemplo, que en esta región pues sufrimos movilizaciones tremendas de los profesores de secundaria porque se recortan los presupuestos y se acaba el empleo. Lo curioso es que se recortan los presupuestos de lo público, pero no de los conciertos, de los privados. Por lo tanto, nosotros, aumento de las partidas presupuestarias para eso, gestión pública también de estas cuestiones y a partir de ahí, pues, aumentar plantillas suficientes para que podamos dar una educación de calidad, una sanidad de calidad y unos servicios sociales de calidad. Alejandro Ávila, candidato de Izquierda Unida al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo. Gracias por haber pasado por la antena de la cadena SER y mucha suerte para el próximo domingo. Pues muchas gracias a vosotros porque no son muchos los altavoces que tenemos para aplicar nuestro programa. Por lo tanto, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.